El segundo álbum de la princesa del pop Britney Spears, Oops, I Did It Again, con el que alcanzó el éxito internacional luego de debutar con Baby One More Time en 1997, cumple 20 años. Y para celebrar estas dos décadas, la rubia emitió un mensaje en redes sociales. Gracias a quien quiera que haya hecho este video, casi se me cae el teléfono cuando lo vi porque no me lo esperaba. 20 años desde ese álbum, Oops, fue tanta la anticipación y las mariposas en el estómago antes del lanzamiento. Ese disco superó todas mis expectativas, escribió Spears en redes sociales, informó Isaac Pérez.